2 3 5 6 6 7 7 8 9 10 13 Y también pasar acá Lo más rápido posible Lo más rápido posible Porque No te van a ver Si, ya Ya, ya lo pasé Si, claro Uff 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 Mira aquí ya Todo su teléfono Uff 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 Shhh Uff 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 De hecho yo no he sacado Ningún platino de los Uncharted Me da flojera Me da un poquito de flojera Tratar de sacar los platinos Tratar de sacar los platinos Ah mira ya no está Que chido Lo malo de estos juegos es que yo tengo La ligera sospecha de que te ayuden Ligera sospecha de que Estos pinches juegos te ayuden Cuando ven que pierdes mucho Lo que hace es echarte la mano Y te ayuda y te quitan Inmacentes cosas Por ejemplo aquí ya no está el enemigo Y pues la verdad Ay cabrón ¿Me ayudaron o qué? Y te ayudaron o qué? Y te ayudaron o qué? Y te ayudaron o qué? Ya no te ayudaron o qué? Y te ayudaron o qué? Estoy muy seguro Allí Y te ayudaron o qué? ¿No te pasó? Sí, de hecho sí pasa Sí, de hecho sí pasa Tengo una ligera sospecha de que en todos los juegos como que te apoyan Te ayudan cuando ven que estás muy cabrón para poder pasar el juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!